Rodrigo, te lo has cargado, te lo has cargado, Rodrigo. Tú serás de Triana todo lo que tú quieras, pero el gorro del Betty nos va a traer la ruina, ¿eh? Así que te lo quita ahora mismo y lo vamos a cambiar por uno de los malos. ¡Dale un beso! ¡Dale un beso ahí! ¡Dale un beso ahí! ¡Dale un beso ahí! ¡Dale un beso ahí! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso ahí! ¡Dale un beso ahí! Ya me trajo cangolo del coloro cojones. Y entre medio del verde follaje, sin alfamiento y sin chillarle, con cuidadito de no molestarle, les expliqué a todos estos salvajes cómo me fue en el viaje. ¡Yo! ¡Sarpán! ¡Tómese! ¡Atrás! ¡Podo! ¡Pasar! ¡Un viaje! ¡Fapá! ¡Tú! ¡Muleo! ¡Feda! ¡Galeo! ¿Quién me contestó? 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 ¿Qué estáis fumando? Son un pecado y estaremos vigilando. Los liaillos hay que dejarlo y es que este tema a la historia hay que pasarlo. Que quede claro que este tema hay que pasarlo. ¿Quién me contestó? ¿Quién me contestó? ¿Quién me contestó? ¿Quién me contestó? No sé de Raúl, eh... ¿Quién me contestó? No sé. Se mueve en la tele y vemos que se llama copla. Todas las muchachas que cantan y olé suelen hacerlo muy bien. Todas las muchachas que cantan y olé, esto no lo hacen tan bien. Que tienen las maricolas que a todas horas lloran con las canciones. No es porque busquen contrato ni tan siquiera porque con eso se promocionen. No es porque sientan la copla ni tampoco la emoción. Ni es porque le den más puntos ni por ser televisión. No es porque quieran subirse a ese carro de la fama. Lloran todos los programas. Por el dicho que dice la gente que el que no llora no mama. En los viajes siempre lo paso yo malamente. Con los mareos y con los vómitos constantemente. Le digo al médico que me recete algo muy urgente. Y me prepara una receta que curará. Seguro. Alga podría y un poquito de pescado. Crudo. Un par de mocos y se le añaden tres pelos del culo. Pata de araña y un gargajo de esos verdes oscuros. La receta lista está. Mejor me tomo una biodramina. Dame una biodramina. 12 de octubre de 1492. Tomo estas tierras en nombre del reino de Castilla. Tomo estas tierras en nombre de la fe. Tomo estas tierras en el nombre del reino de Aragón. ¡Ey! Ustedes seguí tomando tierra. ¡Que me lo hago uno que vaya a ese almohón! Ahora voy a contar aunque sea en un momentillo La historia de Colombia cuando era chiquitillo Se sabe que en el cole Cristobita era un chivato Por eso el hijo punta lleva al dedo a ginto rato A la edad de tres años ya estaba con lo del huevo A todos lo enseñaba porque ya tenía dos pelos Cordía con el rollo de que la tierra no es plana Y todos le decían la que está plana a tu hermana Y todo el mundo a Cristobas Venga a darle coba y venga a darle coba Al chivato de Cristobas Los reyes a los niños sus regalos les traían Y el barco de los críes lo que Cristobas pedía Tanto escribía los reyes con el barco puñetero Que le dieron tres barcos y le pagaron el crucero Y todo el mundo a Cristobas Venga a darle coba y venga a darle coba Al chivato de Cristobas Después de estar aquí en la isla dos semanas El color nos dijo ya nos volvemos Vamos a los gotes Por el camino entre las palmeras había un cótem Y en todo lo ardo tenía una cosa un montón de rara Desde aquí abajo no se ve, me coge lejos Podrá tener cuarenta y tres metros y pico Así que déjame ahora mismo el cataleo Que voy a ver que coño es y yo lo explico Pues una cosa Que parece que es un hombre Un montón de malezos Con las piernas música Con la pisa muy corta Es más bien ají rehondo De cara de horroroso Y además no tiene cuello Que no tiene cuello ¿Me miraste? ¡Esta estaba aquí antes! Si hace nueve años yo era un simple grumete El tiempo no ha cambiado ni una pica en mi mente Si te dicen que llevo nuevos vuelos no es cierto Tan solo he puesto mares donde hubo desierto Si dicen que yo tiro pa' donde sopla el viento Que sepa que pa' mi tú siempre has sido mi cuerpo Y aunque estos nueve años fueran muy diferentes Yo siempre he echado el anca donde estaba mi gente Tú has sido para mí Qué gran descubrimiento Y pude descubrir que no puedo vivir Sin cantar lo que siento Cantarte a ti ¡Qué gran descubrimiento! ¡Qué gran descubrimiento! ¡Qué gran descubrimiento! Sabes que yo estaré allí en mi esquina esperando Sabes que no miento Tú has sido para mí ¡Qué gran descubrimiento! Y pude descubrir que no puedo vivir sin cantar lo que siento Cantarte a ti Cantarte a ti Cantarte a ti ¡Cantarte a ti! ¡Que gran descubrimiento! ¡Cantarte a ti! ¡Que gran descubrimiento! ¡Que gran descubrimiento! Gracias por ver el video.